I want your revenge, I want your love Prepárense para esta experiencia, porque la verdad, me gusta a mí hacer video reacción analizando solamente las voces Yo sé, yo sé que esta canción tiene una música increíble y todo, pero... El grupo surcoreano, crossover, forestela y se merece ser analizado sin música Sin música vamos a escuchar cómo resaltan esas armonías, tonos altos, tonos bajos Así que sin más preámbulos, comencemos con la canción ¿Están listos? Vamos a ver Me encanta ese escenario, wow Si alguien sabe en qué año fue, me lo dice Me encanta Genial Uy, qué misterioso ¡Qué hermoso! Aquí ya utiliza a Gurim, su voz en estacato Al momento de hacer esos tonos saltaditos Muy bonito en la canción, diré que es lo que conquista ya los primeros segundos ¡Me encanta, me encanta! ¿Ven el traje, la ropa? Oh no, hermosos, todos están guapos A mí me gusta que forestela se destaca por sus trajes Super elaborados, cuidan cada detalle No sé, me encanta, me encanta Bien, esa voz grave siempre resaltando, sacando suspiros Los enamorando a los subbellones de forestela Me gusta muchísimo los arreglos que este grupo hace para los diferentes covers Es que uno lo escucha una vez Y nunca más vuelve a dejar de escucharlos Me encanta, me encanta Me encanta esa armonía de tono alto, bajo, alto, bajo Un contraste genial, genial Él tiene una voz muy, muy trabajada Súper clásica O sea, es una voz privilegiada Todos tienen una voz privilegiada Me encanta ese sonido brillante, limpio Con una voz única Me encanta Imagínense estar en un concierto en vivo Yo sé que Woody maurita está en el servicio militar Los setos dicen Oh no, ¿por qué no está él más? Pero tenemos siempre Podemos recurrir a sus presentaciones El concurso de The Phantom Singer Donde ellos fueron ganadores Y podemos otra vez revivir esa emoción Que a todos nos fascina Lokey es un rara Lokey es la紙 Lokey es la de la Hora Lokey es la de la Lokey es la de la Lokey esini Lokey es la de la Lokey例 Loовор Increíble, ahí vemos a Do-Hun con su caminada por el escenario Es obviamente una canción muy adictiva No puedes dejar de ver el video y escucharlos cantar Me encanta Ay, no, 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 esas miradas Esas miradas que nos derriten Ay, no le acerqué tanto la cámara porque me enamoro Esa es una nueva frase, ya saben, me encanta, me encanta Ay, es que tengo que hacer una pausa ¿Sintieron la potencia de esa voz? Ay, les llega directo al corazoncito Por favor, es tan abrumador Esos tonos graves y el resto de armonías me encanta Acuérdense que Forestella tiene una voz de bajo, de varítono tenor, contratenor, sopranista Y todos ponen a funcionar sus voces tan bien Que esto es una obra maestra, me encanta ¿Cuál es su voz favorita? Aporta una creatividad y emoción única, me gusta Es como que cada nota te lleva por un viaje musical, te conquista, te envuelve y no te suelta ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¿Cómo? Yo iba siguiendo la canción normal Uno está acostumbrado a escuchar esta canción en la voz de Lady Gaga ¿Pero y este cambio? ¿Y este cambio? ¿De dónde salió? Me encantó Ay, no, 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 demasiado, demasiado Espérenme, espérenme, respiro Inhalo, exhalo Qué bonito, ¿eh? Me gusta la canción en vivo Y pues esta riqueza de tonos agrega una profundidad única a la canción Quiero saber también sus recomendaciones Siempre comento en los videos que me sorprendan, ¿eh? Quiero sorprenderme porque este tipo de música a uno le agrada, le conquista el corazón Y pone feliz nuestras emociones Sigamos escuchando a ver qué pasa ¿Cómo se pone sé en vivo? Me gusta muchísimo, ya ven que el público está llorando de la emoción Es un equipo vocal impecable Y la forma que entrelazan sus voces, pues crean una armonía increíble Es un regalo para nuestros oídos, sí, sí La destreza vocal de Forestella es que alcanzan las alturas tan bien hechas Porque ellos exploran la complejidad de la canción original de Bad Romance Y la hacen suya Es una obra maestra, estos arreglos son hermosos, hermosos No podemos dejar de escuchar, crean un ambiente de pura euforia, emoción Esto es sensacional, sensacional ¡Bien aplausos! ¡Me encantó! ¡Bravo, bravo, bravo! Esto es hermoso, es único, es que cada miembro de Forestella destaca su voz de una forma única Ustedes pudieron ver a lo largo de la canción los diferentes tonos Cómo suben, bajan, se juntan Es hermoso, es hermoso Y cada uno tiene una versatilidad para poder adaptarse también a la puesta de escena Porque no solamente cantan, también bailan, expresan Ustedes pueden ver esos ojos, cómo quedan viendo hacia adelante Y expresan una emoción, me gusta muchísimo Los cambios dinámicos de la voz, las sorpresas vocales Crean un ambiente de pura euforia, emoción Y como sé decir a mis alumnos en clases de canto Cuando uno canta debe sentir las emociones Actuar la canción Para que el público, las personas que están viendo y escuchando lo que interpreta También se llenen de esas emociones Y es algo que Forestella logra con cada interpretación y canción Si ustedes son nuevos en el canal, les invito a que se suscriban Si ven la campanita, compartan este video A mí me emociona ver estas presentaciones Que uno se queda así como que Con la boca abierta en su totalidad Y también no se olviden de comentar Qué canción quisieran, qué reaccione de cualquier artista en cualquier presentación Ustedes dirán, ustedes dirán Mi nombre es Pau Carolina Soprano Soy cantante y vocal coach Nos vemos a un próximo video reacción Y espero ver sus emociones también reflejadas en los comentarios Díganme en redes sociales Aquí les dejo todos los enlaces Porque por allá también subo más contenido interesante de esta agrupación O de otros artistas Júntense a esta comunidad Que crecemos más cada día Nos vemos una próxima Adiós